Y es tiempo de la noticia del momento. Para eso nuestras cámaras se trasladan hasta el Club de La Paz. Ahí está mi colega Lidia Chávez, que no tiene todos los detalles. Cuéntanos, Lidia, qué está sucediendo en este espacio, porque sé que tienes las novedades de primera mano. Exactamente, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros amables televidentes del programa Latidos. En pleno centro de la Ciudad de La Paz, en este 20 de octubre, una fecha muy histórica para los paseños. Y en este departamento se va a realizar un evento muy importante. La premiación y el reconocimiento a grandes aportadores de la cultura boliviana en cuanto a música, cine, arte, periodismo. Y de ello vamos a hablar con el señor Víctor Hugo, quien es parte de la Comisión de Cultura del Premio de Cultura del Club La Paz, que precisamente este año cumple 142 años. Don Víctor Hugo, qué gusto tenerlo a través de Avia y a la televisión y el programa Latidos. Háblenos de esta actividad y esta premiación. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Como usted lo ha mencionado, el club tiene 142 años de existencia. Es un icono, una representatividad de La Paz en el conjunto de todo Bolivia. Bueno, la historia es así. Entre muchos años, el Club La Paz tiene la cultura deportiva, social y cultural. Y muchos años no se ha hecho, o digamos hasta un poco parada. Y entonces el año pasado, el club ha decidido abrir las puertas a la cultura en general. Al cine, el teatro, la música, los coros, etc. Porque es bien importante que clubes como el nuestro, que es el reitero único, ¿no? Le dé el espaldarazo a la cultura. Tenemos gente maravillosa en el tema de la cultura. Gente que ha llegado a confines de todo el mundo. Por nombrar a Luzmila Carpio, después a Gina Mamani, el señor Antonio Eguino, que es un cineasta extraordinario, que ha llevado también muchísimas películas a todo el mundo. Ha ganado premios, etc. Entonces, ¿cómo no el Club de La Paz, en este 20 de octubre, no darles un premio? Que creo que es merecido, pero muy, muy merecido. Y precisamente cae con esta fecha tan importante para los paseños, que es la fundación. Claro, la idea es esa, ¿no? De hacerlo cada 20 de octubre. El año pasado ya hemos iniciado con esto y esperemos que esto nunca se pare y comencemos a premiar a otros actores de la cultura, no solamente paseña, sino nacional. Pero usted sabe, se empieza de a poquito y se va creciendo, creciendo. Ahora notamos que se está movilizando más gente, la prensa ya también nos está apoyando y eso es muy, muy importante. La selección, sabemos que tantas personalidades, mucha gente que aporta a nuestra cultura, es difícil la elección. ¿Cómo se ha hecho en esta gestión, en esta segunda versión, la elección de estos personajes que van a ser premiados hoy? Bueno, varios de los directores del Club de La Paz se han reunido para tomar esta decisión y también hemos pedido que nos apoyen algunos gestores culturales que se llaman, ¿no? Como Claudia Andrade, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos han dado toda la cobertura, todo el apoyo necesario. Porque para hacer el tipo de actividades se necesita apoyo de personas, de conocimiento, de saber quiénes están en la cultura nacional, departamental, en las áreas, quién es el mejor en el cine, quién es el mejor en el teatro, etcétera, para tener el apoyo necesario. Entonces, en minutos nada más se va a dar inicio a esta gran premiación. ¿Podemos dar de repente los nombres de los premiados en esta gestión? Claro, con todo gusto. Está pues una gran actriz, Erika Andia. Esto es por abecedario, así que Germán Arauz, un gran periodista. Luz Mila Carpio, muy conocida nacional e internacionalmente como una gran cantante. Antonio Eguino, tremendo cineasta. Rina Mamani, una excelente pintora. Pepe Murillo, bueno, una historia enorme en Bolivia y el mundo. Mónica Velázquez, escritora y poeta. Maritza Huilde, ni qué decir, una gran actriz. Y también tenemos póstumos a José Lanza Salazar, que José Lanza Salazar ha sido director de la Sociedad Coral por muchos años y ha sido fundador de muchos coros, ya trabajó en varios lados. Y nos damos el lujo de que ha sido socio. Y también estamos nominando a instituciones. Instituciones como la Universidad Mayor de San Andrés, la Federación de Empresarios Privados de la Paz, que aportan de alguna manera con su conocimiento, su trayectoria, apoyan bastante también a ciertos sectores de la cultura. Y algo que también es sumamente interesante, al Centro Integral Chela Urquide, que tiene más de 80 años haciendo ese tipo de actividad en el tema de baile, ballet, etc. Y ha llegado, pero a todo el mundo. Así que nos sentimos muy felices de haber hecho esto. Bueno, y nos queda muchísima gente, ¿no?, que a la larga vamos a ir así tamizando para darles lo mejor que nuestro club puede dar. Don Vitor Hugo, me queda felicitarles, ¿ah?, de premiar y de dar estos reconocimientos a personalidades que han aportado y siguen aportando a nuestra cultura, y lo más importante, que lo hagan en vida. Claro, como usted dice, ¿no?, y como dice el refrán, ¿no?, en vida, en vida. Sí, yo creo que es necesario, pero también el póstumo es ese tarde pero llega, porque también mucha gente se olvida de que han dado su aporte a la sociedad en el marco de la cultura fundamentalmente, y eso no es bueno. De alguna manera el reconocimiento tiene que llegar, no importa tarde, pero que les llegue, porque se lo merece. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Querida Diane, eso es en cuanto informamos. Quiero permitirme, y si las cámaras me acompañan, quiero hablar con una de las eminencias de la música boliviana, está acá Luzmila Carpio, si me permite hacerlo, lo voy a hacer. Voy a interrumpir la conversación que ella tiene. Señora Luzmila, qué gusto tenerla a través de Avia Allá, la televisión. Hoy se le hace un reconocimiento muy importante. No estoy dando. Muy bien. Está esperando, dice, no está dando la declaración a los medios de comunicación, pero está ella, está diferentes personalidades acá en el Club La Paz para hacer esta gran premiación en vida a muchos artistas, actores, cineastas, periodistas y, como decía, también reconocimientos póstumos. Es en cuanto a información desde el Club La Paz, aquí en pleno centro de la ciudad de La Paz. Nos vamos contigo, Diana, hasta Estudios. Muchísimas gracias, Lidia, por los detalles de lo que está sucediendo justo a esta hora en el Club La Paz. Que tengas una excelente noche y que, por supuesto, luego nos amplíes la información de lo que estará sucediendo. Muchas gracias. Y justo con estos detalles, la noticia del momento. Un importante reconocimiento a grandes figuras del arte y la cultura boliviana está sucediendo justo en el Club La Paz. También a algunos comunicadores que han acompañado la gestión cultural de estas grandes figuras. Merecidos homenajes en vida y póstumos a personas imprescindibles para hablar de la identidad y el arte en nuestro país.